Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa, y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita, y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio. Arranca el fin de semana, y en el podcast, lo mejor de tu DN Radio, tenemos lo más reciente de la información deportiva, porque no se detiene. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Comienza la jornada 14 del clausura 2024, y sobresale el duelo entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, con la novedad que Leonel Messi está de regreso y podría jugar la vuelta de la CONCACAF Champions Cup. Escucha el debate en línea de cuatro con Toño Camacho, Max Andalón, Jorge Rubio, y Francisco Javier González. A ver, visualicemos, estadio de Rayados de Monterrey, llega el momento del partido, los equipos a punto de salir por el túnel, y sale Leo Messi encabezando la fila del Inter Miami. Se enojó con el Tano, se enojó con varios, se dice como empujones, ¿le chifla a la gente o no le chifla a la gente? Sí, yo creo que sí. Por la presión, ¿no? No sé, pero es que es un muy buen tema porque, a ver, es como el fenómeno Ronaldinho en dos mil doce, ¿te acuerdas, Francisco? Que hasta el mismo Atlas le celebró un gol en contra del Álvaro. Sí, pero ese es diferente. Y fue el minuto noventa. Y era un partido de liga, no se jugaba una eliminatoria como hoy, yo creo que lo que tendría que hacer la afición de Rayados, evidentemente, si sale Messi, es primero reventarlo a chiflidos y a bucheos y toda esta situación en cuanto a presión, será muy complicado ganarle con esa mentalidad a Messi. ¿Tú crees que lo van a hacer? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero ya si el partido de pronto te da y Messi te saca una genialidad y demás, porque a ver, estamos hablando también de la afición regia, ¿eh? No, es una afición muy orgullosa. Es una afición muy orgullosa. No, y a ver, yo creo que sí lo lucharíamos. A lo mejor estoy metiendo creencias personales, por llamarlo de alguna forma, pero de verdad, si hay aficionados de Rayados que aplauden los goles de Messi o que aplauden o algo por el estilo, de verdad, si es para... No, 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 pero es una afición. Pero es el mejor jugador del mundo. Sí, caramba, el Santiago Bernabéu le aplaudió de pie a Ronaldinho, ¿de qué me hablas? Pero era un partido de temporada regular, por Dios, te estás jugando una eliminación. Bueno, pero es un rival. Es como, a ver, ¿cuántas veces no le hemos aplaudido a muchos jugadores que digan, es que no vayan con la mentalidad ya como fans de ir desde el principio vamos con la playera. Yo de inicio estoy contigo, de inicio no, sería un error aplaudirle a Messi. Ah, por eso sí, sí, sí. Hay que reventar. En el partido, en el a lo que voy, si hay en el partido gente aplaudiéndole a Messi, es para sacarlos del estadio. Depende cómo se desenvuelve. A ver, a ver, a ver, a ver, entonces. Pero ni por admiración, perdón, pero ni por admiración. Yo, bueno, yo no lo haría, yo. Es más que estuve en esa situación. Depende cómo avance, depende cómo avance el partido. Te pongo un ejemplo, y esa menor escala, evidentemente, porque me tocó estar en ese, en ese juego. Cuando Carlos Vela viene contra León. Sí. En el LFC contra León, eh, previo a la pandemia. Fue el último partido que se jugó a puerta abierta. La gente en León, con toda admiración que se le puede tener a Carlos Vela como mexicano, ¿no? Sí. Porque sin duda alguna, técnicamente de los mejores que hemos tenido, ¿no? Sí. ¿No? Eh, la gente lo tundió a bucheos. Y bebe. Lo tundió y lo reventó y no lo dejaba en los tiros. Sí, sí, sí. Eso se debe hacer con Messi. Ya después que si le aplaudes o demás, yo creo que sí tendría que ser Francisco, pero ya después si le aplaudes, depende cómo desenvuelve el el partido, pues ya igual y sí, pues es Messi, caray, también. Yo, yo, yo te hablo, yo, yo te hablo visualizando al salir del túnel para empezar el partido. Ahí hay que reventarlo a bucheos. Hay que decir, de acuerdo, totalmente. Porque al final no solo es Messi, sino Francisco, también es todo el Inter Miami, debería de ser así. Ahora, que seamos sinceros y tú lo pones muy bien en la palestra, estás viendo al que fue el mejor jugador del mundo durante veinte años y un campeón del mundo. Tarde que temprano se tendrán que rendir ante él, ¿no? Pues sí, yo yo creo que sí, porque fija que hay este, yo encuentro una diferencia con el ejemplo de Carlos Vela, porque Carlos Vela dejó plantada la Selección Nacional cuántas veces. También, sí. Hay un sentimiento también ahí. Ahora, yo les tengo la solución, muchachos. Yo tengo la solución para esta incógnita. Que junto a mí a Messi salga el Tata Martino. Perfecto, perfecto. No, no, al Tata lo van a, pero a reventar. Pero a ver, a ver, pregunta, pregunta, y tenemos el ejemplo perfecto los cuatro. En el partido México contra Argentina estaban, ah, sí, gol, metió gol Messi, qué bueno, ya vi un gol de Messi o no? Oye, yo no sé, a ver, tú estuviste ahí. No, escúchame, escúchame, no digo que seas tú, pero el ejemplo en general, los mexicanos no le aplaudieron en algún momento a Messi, hay fotos donde Messi está festejando, Messi está, ah, bueno, Messi está festejando, Messi está festejando y hay mexicanos de pie aplaudiéndole ese gol, eh? Bueno, no hablo de sí, yo sé, yo sé, yo sé. Es lo que genera un futbolista como Messi. Sí. Y ahí estuviste y seguramente escuchaste uno que otro aplaudiéndole. Sí, era una minoría muy pequeña, aparte porque también el partido estaba muy, muy caliente por toda la situaciones que se habían producido previo en en diferentes metros, el tema de de las Malvinas que se usaba mucho para bardear a los argentinos y todo ese tipo de cuestiones. Lo que sí digo es que el que le aplauda al Tata, ese sí hay que sacarlo del estadio. No, 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 no. No, 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 el estadio de México. Adelante Francisco. O es su primo, o es su primo y que le aplauda, está bien. No, lo que sea de cada quien es que a eso me refiero a la importancia de lo que va a ser el partido del miércoles, que ya nos olvidamos del partido de Cruz Azul, ¿no? Sí, tenemos una, sí, tenemos una responsabilidad también desde este lado, que hablemos de abuchear y pitar y meter presión, que quede ahí, ¿eh? O sea, también. Y tienes un punto, ¿eh? Porque estamos hablando de una afición de rayados que. Sea la que sea. Tristemente. Sea la que sea. Cada quince días en otro estadio. Yo se los digo, yo, si, si, si voy a un partido como esos y está Gerardo Martino, lo abuchearía y le silbaría. No más que eso. Yo también. O sea, también, a ver. No más. Bajas, te pones una playera blanca. No, 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 no. No, no, no. Trabajando no iría a trabajar, no iría a trabajar. Si fuera como aficionado, yo lo abucharía y le pitaría y demás. Pero hay que hacer un llamado también a la no violencia, ¿eh? Ni a él, ni a Messi, ni a nadie. Que también lamentablemente hablamos de algo futbolístico completamente. Para Lalo Luna, Pumas y Chivas están obligados a ganar sus juegos en esta fecha de la Liga MX. Lo consideró así en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulia Ledesma. Y el mensaje que puedan mandar Toño, sus directores técnicos, porque fue para mí muy decepcionante en el pasado Pumas Cruz Azul de la semana anterior, como el técnico universitario no se atrevió a mandar a dos centros delanteros cuando las condiciones estaban dadas frente a la máquina, y el técnico de la máquina, Anselmi, pues dijo, ah, mira, no me van a querer atacar, pues yo me resguardo en el medio campo, y nos la llevamos ya tranquila en el cero a cero hasta el último minuto del partido. Si quieren realmente aspirar a tener posibilidades de clasificación a la siguiente fase del torneo, a la postemporada, liguilla, o como le quieran llamar, tienes que mandar mensajes positivos, y yo creo que esta es una buena oportunidad, por lo menos para los Pumas, mi Toño, Chivas creo que está un poco más, un poco más tranquilo después de la gran victoria frente a Rayados de Monterrey, esto le da la oportunidad de depender solamente de ellos, mi Toño, porque con 22 a 25 puntos que puedas tú hacer en la fase regular, te alcanza para estar en play. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la semana que ha tenido el equipo de Rayados, o que va a tener, va a enfrentar a Cruz Azul, creo que ese es uno de los partidos que más llama la atención en esta jornada 14 en la Liga MX, ¿no, Lalo? Yo creo que sí, mi Zully quedó calientito esa serie frente a Miami, pero bueno, a ponerle en pausa, a ponerle en pausa para lo que va a ser el partido de vuelta más adelante, y ahora enfrentar a la máquina celeste de Cruz Azul, un Cruz Azul que de repente veo ya se le traban los argumentos, porque no tiene tanto material disponible Anselmi para buscar variantes en el ataque, y tuvo que romper su línea de tres centrales y dos laterales a jugar ya con una línea de cuatro, para tratar de buscar algo nuevo con lo no mucho que tiene, porque hay que decir que Cruz Azul tiene un buen once inicial, los problemas empiezan cuando necesito utilizar los recursos de la banca, ¿no? Vale, de acuerdo. Oye, amigo, y bueno, ya hablamos de los más partidos más esperados y los los que nos pueden emocionar más o tener ahí la calculadora en mano, pero a ver, de todo lo que se ha hablado, porque esa hora tú escuchábamos a a Javier Aguirre hablando de lo que se ha dejado de hacer en la Liga MX y que afecta directamente al tricolor, a ti no te hemos escuchado dar tu punto de vista de lo que de lo que lamentablemente pues está pasando, ¿no? De de que otra vez Estados Unidos nos dio un baile, pero más allá de eso, porque ya has pasado, ¿ves una crisis severa en la Liga MX que está afectando ya la selección mexicana o o por qué muchos ya han crecido y nosotros nos quedemos nos hemos quedado estancados? Quería saber nada más tu punto de vista porque contigo no habíamos platicado de eso. Yo creo que urge mi Toño darle una buena renovada a la plantilla de jugadores en selección nacional, no necesariamente porque tú estés en el extranjero, tienes un lugar garantizado, y eso lo hemos venido platicando por no menos de una década, en donde muchos se sienten seguros, tranquilos de los llamados que van a venir a selección nacional, y hay gente en este momento en la Liga Nuestra que están atravesando por mucho mejor nivel y no son ni siquiera considerados, ¿no? hace falta imponer mayor carácter por parte de la dirección técnica, el único problema es que cuando se quiso imponer carácter de la dirección técnica, los jugadores se amotinaron y le pidieron a la federación que lo quitaran y se terminó yendo, por ejemplo, Coca, que quiso ponerlos a trabajar y quiso poner reglas claras en el manejo de una selección nacional, lo de Javier, que me hace bien interesante, yo creo que todo mundo te estamos obligados a escuchar bien esa entrevista que hizo con David Faitelson, en donde manifiesta todos esos puntos, en los cuales yo creo que coincidimos absolutamente todos, mi Toño, también darle una revolución mental al jugador mexicano, porque hay quienes están y piensan que de ahí ya no los van a mover, y no, necesariamente tenemos que encontrar una manera de pensar distinta en selección nacional para poder ser más efectivos en el terreno de juego y en los resultados. De acuerdo, Lalito, te saludo con muchísimo gusto. Oye, de lo que mencionas sobre lo de Javier Aguirre con Faitelson, él mencionaba que podríamos implementar o se podría implementar un plan que sea como obligatorio de que cada equipo pudiera elegir como a sus cinco mejores jugadores y tratar de que pudieran salir del fútbol mexicano para realmente llegar a ser unos jugadores bien formados, llevarlos a Europa, tal vez llevarlos a Sudamérica. ¿Piensas que este podría ser un buen plan o cómo se debería hacer para que los jugadores que están en selección pudieran realmente verse como jugadores bien formados? Primero hacerlo solo, Darinka, primero hacerlos buenos jugadores en la liga nuestra, ¿no? Esas son palabras del Beto García, con las cuales coincido al cien por ciento. Primero tienen que ser buenos jugadores en la liga nuestra, tienen que empezar a hacerse figuras en la liga nuestra, tienen que empezar a conquistar títulos en la liga nuestra, y una vez que están cumplidas esas situaciones, se empieza a pensar en su posible exportación, hacerlo a buena edad, no pensar que los jugadores se vayan a los 27, 28 años, porque para el plano europeo ya están muy avanzados en ese aspecto. No mandarlos antes de tiempo, porque si no, nos va a volver a pasar con lo que le sucedió a Lainez, que se fue muy chavito a Europa, le pensaba que le iba a romper allá, y no rompió absolutamente nada, y terminó regresando al conjunto de los Tigres. Yo creo que es una buena idea producir elementos importantes, pero sí, primero tienen que ser figuras consolidadas en la liga, en la liga MX. Max Andalón nos presenta en contacto deportivo, que Javier Aguirre con Mallorca, pelean por el título de la Copa del Rey. México femenil enfrentará a Colombia en Orlando, Florida. Nos vamos al mundo del fútbol internacional, porque tenemos final de la Copa del Rey. El Athletic Club de Bilbao se enfrentará a la Mallorca en punto de las cuatro de la tarde del este en el sábado, el próximo sábado. Javier Aguirre podría ir por su primer título en Europa. Escuchamos esto. Javier Aguirre dirigirá la final de la Copa del Rey este sábado con el Mallorca, cuando su equipo se enfrente al Athletic de Bilbao. El Vasco nunca ha sido campeón en Europa, a pesar del largo recorrido que ha tenido. En su carrera puede presumir de tener cinco títulos, uno de ellos con la selección mexicana, dos con Pachuque rayados y un par más en los Emiratos Árabes Unidos. Hace 28 años, el mexicano inició su aventura en el viejo continente. Inició con Osasuna, continuó con el Atlético de Madrid, pasó por el Zaragoza, migró al Español de Barcelona, dirigió al Leganés y ahora está al frente del club mallorquín. Se merecían este regalo porque han sufrido los últimos tiempos, hacer su segunda B, segunda otra vez, primera, hacer descenso, primera, descenso. Y la afición está con mucha ilusión de tener una alegría, ojalá se la podamos brindar. Agradecer es lo único que se me ocurre. Su primera y única final en esta misma competición se dio en el 2005, cuando era entrenador del Osasuna. En aquel partido se enfrentaron al Betis en el Vicente Calderón y cayeron 2 a 1 en tiempos extra. La del domingo será entonces apenas su segunda final en Europa y la primera del Mallorca en esta copa después de 21 años. Llegó al club en 2022 con la misión de salvarlos del descenso, la especialidad del Vasco y ahora, dos años después de su llegada, los tiene instalados en la lucha por el título de la Copa del Rey. Para TUDN Radio, Oliver Figueroa. Muchas gracias a Oliver Figueroa por la información, posiblemente el primer título de Javier Aguirre. Sobre esta situación habla el Vasco, asegurando que sería un buen cierre en su carrera. Escuchamos palabras de Javier Aguirre con David Faitelson. Tengo 65 años, estoy esto pleno, tranquilo, con Silvia, feliz, en Palma, mis hijos creciendo, desarrollándose, mi nieta creciendo también. Creo que hice lo que tenía que hacer en el fútbol, me faltó, en el tintero se quedó alguna cosita ahí, pero por lo demás estoy pleno, satisfecho, me gustaría como colofón, como un buen cierre de carrera profesional, pero tampoco me quita el sueño, David, lo voy a intentar, pero si no, bajo ninguna circunstancia me sentiré frustrado, ni muchísimo menos. No, y además ya que el Mallorca esté en la final de Copa del Rey, en ese protagonismo ya es un logro, punto, de acuerdo con sus limitaciones, ¿no? Y va a competirle a la Teta y Bilbao. ¿Tu renovación en Mallorca depende del resultado del sábado? Porque sé que es decisión tuya, ¿no? La directiva, el balón está en tus pies. Sí, es así, yo creo que está así, yo no lo sé, si ellos esto, pues no sé qué va a pasar, ya te digo, porque la vida tiene vuelcos, yo he estado con Silvia en catorce ciudades de siete países, y aquí estamos felices, pero nunca, nunca se sabe, entonces estoy contento, hoy estoy contento, mañana estaré, si estoy aquí o en otra parte seguro que lo haré, porque nos gusta, en esta etapa de nuestras vidas nos gusta disfrutarla, y lo hacemos. Y nos vamos justamente a repasar el tema de la selección mexicana femenil, porque en el Inter & Company Stadium de Orlando, Florida, tendremos el juego en punto de las seis de la tarde del este, el día de mañana, de la selección mexicana en contra de su similar de Colombia. Escuchamos palabras de Stephanie Barreras, hablando justamente de la experiencia en Copa Oro y de este premio en contra de Colombia. ¿Cuáles serían los principales aprendizajes que les dejó como grupo este torneo de la Copa Oro femenil donde terminaron, pues lo sabemos, en semifinales frente a Brasil? Pues más que nada que se puede competir contra el que sea, y haciendo las cosas en conjunto, no solo las jugadoras, también con el staff, siento que las cosas en grupo se trabajan mucho mejor, y creo que como te digo, es ilusionante todo lo que pasó en Copa Oro, y creo que vamos avanzando muy bien. ¿Para qué te parece que está esta selección mexicana, Stephanie? Pues como te venía diciendo, seguir compitiendo, seguir jugando contra estos rivales que son rivales que han estado en Copa Mundiales, y pues el objetivo es poder estar en esa Copa del Mundo que sigue, y como te venía diciendo, seguir compitiendo. Ahora viene Colombia, como ya lo comentaste, y Australia, pero primero enfocándonos un poco en Colombia, un equipo que ha crecido mucho, ¿no? Que ha ido cumpliendo los ciclos en sub-17, en sub-20, en mayor, por supuesto. Algunas figuras no estará, pero tiene mucha calidad. ¿Cómo esperas ese partido ante Colombia? Yo creo que va a ser un juego competitivo. Creo que, bueno, nosotros enfocarnos en lo nuestro, lo que venimos haciendo en el plan de partido y esperar lo mejor del partido. ¿Cómo aprovechar mejor estas convocatorias? Porque no va a haber tantos partidos, Stephanie, no es que haya un torneo oficial, no habrá este tipo de amistosos, después en julio ante Estados Unidos, pero ¿cómo aprovechar al máximo ustedes como equipo este tipo de duelos ante escuadras, pues potencia, ¿no? Que se están preparando como en los Juegos Olímpicos. Sí, pues te digo que seguir aprendiendo, yo en lo personal, seguir aprendiendo, aprendiendo de todos, aprendiendo de mis compañeras, también justo aprendiendo de los partidos, de los, de lo bueno y lo malo, y siento que como grupo también hemos venido aprendiendo de lo bueno y de lo malo, y siento que eso nos ha hecho un grupo muy sólido. Concluyó la semana 14 de la Liga de Expansión, con triunfo para Leones Negros 2 por 0 sobre Atlético Morelia, lo escuchaste en TUDEN Radio. Lo ganó la UDG 2 a 0 a Morelia. Así es, el equipo de Poncho Sosa que inició fuerte y prácticamente en el primer tiempo resolvió el partido, un gol del Cuba Sánchez en los primeros minutos del juego, tras un tiro de esquina y entre rebotes, se la encuentra el defensor del cuadro melenudo y resuelve de gran manera pegado al palo derecho del arco de Antonio Torres para convertir el 1 por 0. Era ya dominador el equipo de Leones Negros cuando cayó el primero. Siguió en esa misma tónica el partido, el trámite pues adueñado el juego por parte de Leones Negros, desbordó por izquierda, Carreón se metió al área y en una diagonal retrasada encontró a Edson Rivera que de pierna zurda la empujaba para el 2 por 0. Así, todo el primer tiempo transcurrió sin mucho peligro por parte de Morelia. Dos disparos al arco a las manos de Salime Hernández que reaccionó muy bien y muy poquito de Morelia. Ya para el segundo tiempo intentó ajustar Norberto Scoponi, le funcionó los cambios sobre todo con la incorporación de Ulises Cardona por el sector izquierdo, desbordó, intentó, fue más que varios de sus compañeros pero no encontraron el arco. Finalmente en un par de ocasiones también Salime Hernández, una con el pie evitaba el primero de Morelia y después con un atajadón para mí el mejor del partido, la mejor jugada del juego. Un centro por el costado derecho con relación al ataque de Morelia, cae al corazón del área y un cabezazo hacia el palo derecho de Salime y perfecto. Recuesta a una mano para evitar el gol de Morelia. No cayó y finalmente el equipo michoacano se va abuchado. Con esto Leones Negros queda a tres puntos de líder y se jugará todo en la última fecha de la Liga de Expansión. Buena bola para Fierro y que corra hacia el frente en un balón largo. Acá Villalobos metió el cuerpo, se mete al área, Carrión el centro, Razos, dos a cero, gol. 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 De Leones Negros. Se llama Edson, trae el siete, escanterano rojinegro, se apellida Rivera y le empujó de pierna derecha solo frente al arquero Antonio Torres tras el desborde perfecto de Carrión. Y en 26 minutos Leones Negros encamina la goleada dos por cero sobre Morelia. Con este resultado Leones Negros se mantiene como la mejor defensiva con ocho goles en contra. Son segundos con 26 unidades donde Venados continúa la cabeza con 29. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast lo mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast lo mejor de TUDN Radio. TUDN Radio, disponible en la app Euphoria. Gran polémica ha desatado la pelota del primer home run de Shohei Otani con Dodgers, misma que fue atrapada por una fanática, como nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Recientemente, el miércoles fue por la noche, el miércoles aquí estábamos hablando de que Otani que llevaba 40 turnos sin dar home run, su primer home run, ya habían 3 millones de dólares desperdiciado con los ocho primeros juegos de la temporada y no llegaba el primer home run. Bueno, llegó el primer home run allá en el Dodger Stadium. Y hoy el segundo. Y hoy el segundo. Una chica, la afortunada, una fanática de los Dodgers de Los Ángeles, fue la que se pudo llevar esa pelota del primer home run de Otani. Esta chica, su nombre es Ámbar Román. Atención, atención la gente de Los Ángeles, si conocen a Ámbar Román, que se comunique con nosotros, 833-867-2346. Queremos escuchar su versión, porque ella atrapa la pelota del home run de Otani, el primero con el uniforme de los Dodgers en grandes ligas. Una pelota que el día de mañana o en un futuro va a tener un valor extraordinario en una subasta, sin lugar a dudas. Bueno, pues esta chica, Ámbar Román, vimos inmediatamente cuando ella atrapa la pelota, estaba con su pareja y vimos que equipo de seguridad de los Dodgers del estadio la rodeó y se la llevaron. Muchos pensaron, bueno, la van a obligar a quitarle la pelota. No, 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 no. Esa pelota automáticamente es de ella. Ella la atrapó, le pertenece. Pero aquí hay un detalle. En cada estadio de grandes ligas, hay una persona que es la encargada de autenticar los souvenirs. Sea una pelota firmada, una gorra, este tipo de pelotas, que fue el primer home run de Otani con los Dodgers. Bueno, este personal de seguridad de los Dodgers se lleva a esta chica, Ámbar Román, a donde están los autenticadores. Y según ella está declarando, ella se comunicó con televisoras en Los Ángeles para protestar porque, según dice, la presionaron la gente de los Dodgers en la negociación, amenazándola con que no le iban a autenticar la pelota. ¿Por qué? Porque querían esa pelota. Los Dodgers, Otani, querían esa pelota del primer home run. Una pelota que fácil, Beto, costaría un billetón en un futuro, pero solamente le dieron, a cambio de esa pelota, un bate firmado por Otani, dos pelotas más firmadas por Otani y una gorra firmada por Chohei Otani. A mí se me hace muy poco, Beto Ferreiro, lo que le dieron a cambio por esa pelota. Y repito, teniendo en cuenta el valor que puede tener en un futuro y las declaraciones que dio esta chica. No fue que ella quiso negociar ahí y eso fue lo que aceptó. No, según ella, se vio presionada por las personas de los Dodgers para negociar allí mismo. Y le dijeron que si no aceptaba esa negociación, simple y llanamente no le iban a autenticar la pelota. Esa es su versión. Y si es así como ella cuenta, ahí deben despedir a el que está encargado de eso. Si eso es así como ella cuenta, y acuérdate que toda novela tiene diferentes versiones. Cada película, toda película tiene diferentes versiones. Está la de ella, que ya la dio. Está la del equipo de los Dodgers, que supongo que salga el equipo con algún comunicado de ahora, supongo que tiene que salir el equipo a hablar después de las declaraciones de estas chicas. Si es así, ahí hay algunos que tienen que perder el puesto de trabajo. Porque si yo voy al parque y yo atrapo una pelota, yo estoy en mi derecho de quedarme con ella o devolverla. Y MLB y el equipo están en la obligación de autenticarla. Porque para eso es. Si eso fue así como ella cuenta, repito, esa es la versión de ella, ahí hay algunos más de uno que tiene que perder el trabajo inmediatamente. Porque se ha violado el derecho de esta muchacha y sí, esa pelota puede costar más de un millón de dólares en el futuro. Ojo, nadie la obligó. Ella lo que dice es, no la obligaron, no le quitaron la pelota, no le dijeron, suelta la pelota que no te pertenece. Pero la presionaron, la presionaron, según ella. Si hay presión y si amenazaron en no autenticar la pelota, ahí se trabajó mal. Ahí alguien debe perder el trabajo o más de una persona. Porque están en su deber de hacerlo. Porque esa pelota vale más de un millón de dólares. Ahora, eso me hace recordar el jorron 60 de Aaron West, de Aaron George, el juez, que esa pelota costaba dos, tres millones, qué sé yo, un millón, quinientos mil, lo que sea. Y el chico que la cogió, fanático de los Yankees, se la devolvió. Que te acuerdas que tuvimos un programa que decía, oye, si el padre de ese chiquito, si yo soy el padre de ese chiquito, cuando llegué a la casa hay un problema, porque hubiera, oye, se hubiera llevado, qué sé yo, un millón de dólares, algo así. Sí, pero usted como fanático, claro, como fanático dice eso. No, pero él la devolvió, él la devolvió, pero mira, no sabe lo que estaba haciendo, porque ha devuelto una cantidad de dinero, y le dieron, ¿qué? Dos peloticas, una gorrita, una cosita así también. Y pudo ver, y pudo ver a Aaron George. Y pudo ver. Pero si este cuento de la chica, de los Doyers, es justamente así como tú lo... Si esa es la única versión. Bueno, esa fue la versión que dio ella. Esa es la de ella, esa es la de ella, claro. Ahí tienen que ser despedidos, claro. Porque si es así, ella dijo, bueno, si no me van a autenticar la pelota, ¿de qué me sirve? Van a decir que esto no fuera una pelota falsa. Se corre el Gran Premio de Japón, y ya se dieron las primeras prácticas. En el vestidor, Tate Gómez Luna, Horacio Yofré y Lalo Leal platicaron del tema con Mafer Mora. Mucha lluvia, mucha lluvia. Ya no corrió Red Bull las segundas prácticas libres después de haberse llevado las primeras. Pero esta lluvia de Suzuka, ¿qué tanto podrá afectar el Gran Premio de Japón? ¿Cómo estás, Mafer? Sí, ya lo mencionabas, ¿no? En una síntesis, lo que pasó en la segunda sesión de prácticas libres en el Gran Premio de Japón. La lluvia no permitió, ¿no? Que salían los Red Bull a rodar en el circuito de Suzuka. Decidió actuar con precaución para no exponer al monoplaza y a los pilotos. Y Red Bull se guarda en la segunda sesión de prácticas libres después de que habían dominado en las primeras. De esta manera, Oscar Piastri de McLaren tiene los mejores tiempos, pero creo que en una sesión atípica, ¿no? Que realmente no nos puede llevar a pensar en lo que será el podio de la carrera. Hoy falta que se desarrolle la tercera sesión de prácticas libres. Es recordar que el Gran Premio de Suzuka se cambió de fecha de octubre a abril por el tema justamente de que se suponía que abril no iba a ser tan lluvioso, ¿no? Pero equivocaron porque sigue estando estas condiciones presentes en el país de Nipón. Hay un 25% de probabilidades de lluvia, según lo último que se prepara que llueva el domingo. Así que podría ser una buena oportunidad para Checo Pérez, que sabemos lo hace muy bien bajo este tipo de condiciones, pero también tiene que ver qué tan cerrada está la lluvia, cómo califica a Checo, ¿no? Para ver qué tanto tema tendrá de la visibilidad con respecto a quienes marchen adelante o atrás. Entonces, por lo pronto, un volado. ¿Cómo se va a correr este Gran Premio en Japón? Recordar que Checo no ha ganado en lo que va de la temporada. Dos victorias para Max Verstappen, que ya estamos acostumbrados. Una más para Carlos Sainz, que nos sorprendió a todos con lo que hizo en el último Gran Premio que vivimos. Mafer, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. ¿Max Verstappen volverá a la victoria tras abandonar en Melbourne? Yo creo que sí. Creo que es algo que se comentó, se ha comentado desde hace tiempo en la Fórmula 1. Solo que algo muy extraño le pasa a Max. Pueden ganar otros pilotos. En Red Bull, evidentemente, fue una mini crisis el tema de que Max pudiera que abandonar y hacernos y llevar a la victoria. Así que creo que están totalmente blindados para que un accidente así, un tema de fallo de monoplaja, no le vuelva a ocurrir a Max en lo que reza la temporada. Y si Max está en óptimas condiciones, no hay quien le compita. No importa si es con el asalto seco, mojado. Las condiciones que tú le quieras poner a la carrera, Max hoy le saca una diferencia total. Además de que tiene el mejor monoplaja de la parrilla, el tema del manejo y la confianza, el talento y el mejor momento de su carrera. Todo está conjugado para que Max, yo creo que gane el 95% de los grandes premios de la temporada. Sin duda. Máfer, y con Checo a la cabeza, y un gusto saludarte, puede volver al podio y pensamos una cosa, ¿no? Si Max Verstappen no clasifica finalmente tan bien, y Checo sí lo hace, ¿Checo podría ser el líder nuevo de la Fórmula 1? El tema es que, y creo que es algo que tenemos que ya asimilar después de más de una década de Checo en la Fórmula 1, Checo no es un piloto de clasificación. Ha mejorado en clasificación, sí. Está obligado a mejorar porque tiene el segundo mejor coche de la parrilla, porque las expectativas sobre él son muy fuertes, porque la primera mitad de la temporada es donde se está jugando el contrato, pero yo veo difícil que se lleve, veo muy difícil que se lleve la pole position. Creo que hoy los Ferraris a una vuelta son mejores que lo que puede hacer Checo, así que aspira siempre a partir de la segunda o en la primera línea, es decir, a llevarse en segundo lugar en la clasificación, pero veo muy difícil que Checo haga pole esta temporada. Así que creo que la obligación de Checo, por el coche que tiene, por el talento que tiene, por la pericia y la experiencia que tiene, es estar en el podio en cada una de las carreras, a menos de que se presenten situaciones extraordinarias. Sabemos que es un piloto alto y últimamente ha penalizado mucho por distintas situaciones de carrera. Pero bueno, quitando todo esto para mi Checo, siempre tendría que estar en el podio, idealmente en la segunda posición, pero yo no lo veo, por ejemplo, ganando en Japón, a menos de que volvemos a lo mismo, se concluyen una serie de factores en las cuales algo pase con Max, también se le complique a los Ferraris, que creo que van a estar peleándole a Checo siempre, es la segunda y tercera plaza, y así vemos al piloto mexicano en el podio, pero en lo más alto yo sí lo descarto para este fin de semana. Nos despedimos con el buen humor de locura, porque Pedro Antonio Flores y Darín Catalavera tienen lo que no te puedes perder este fin de semana. Ahí está el domingo a las 12 horas, Toluca recibe al Atlas, van a medir fuerzas, los diablos apenas tienen un partido perdido en el clausura 2024, y en casa han ganado todos, en contraparte el Atlas, no, el Atlas está para llorar, no saben lo que es ganar empate o ajeno en el actual torneo, y no lo dudes si Thiago Volpi, el portero goleador, tenga otro penal para cobrar, aquí habla Thiago Volpi. Llegando a este partido como el goleador del Toluca, el arquero brasileño Thiago Volpi suma 5 anotaciones con el conjunto escarlata en lo que va de clausura 2024. ¡La carrera y el impacto! ¡Y gol! ¡Del Toluca! Y es que además de ser una pieza sumamente efectiva desde el manchón penal, el arquero sudamericano cuenta también con cuatro arcos a cero en el presente semestre. ¡Se llama Thiago Volpi! En busca de afianzar a los diablos rojos en la parte alta de la tabla, Thiago Volpi es el jugador a seguir en este compromiso frente a los rojinegros del Atlas. ¡Pintamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea! ¡¿Qué es eso?! ¡El dato random! Pues ya mero se la saben, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey! Pues toda la bola de baquetones y mandilones que están aquí pendientes. ¡Ay, no de haber! Y más en viernes se da, la actividad de la Liga MX comienza hoy mero. Hoy mero, pues. Mazatlán Pumas, nueve del Este, ocho por el centro y siete Tela Pacífico. ¿Verdad? Y pues, ¿pa' qué le mueve si ya sabe que al terminar tenemos también el juego del Tijuana contra el Necax en punto de las once PM del Este? ¡Ay, pa' que lo chequen! ¡Ay, pa' que le digo otra cosa pa' mañana! Pues, asociéguense porque tenemos triple cartelera desde las siete del Este. León Querétaro, ¿verdad? Luego Tigres Pachuca. ¡Ay! Luego, si todavía le quedan ganas, Cruz Azul contra Monterrey. Luego, si todavía le quedan ganas, ese no lo tenemos pa' aquí, pero se pone a ver el Checo Pérez allá en la Fórmula 1 en Japón. ¡Ah, sí, sí! Para la noche, ¿verdad? Y de una vez le aviso que pa'l domingo ni haga planes, porque tenemos tres juegazos. Primero, de la poderosísima Liga MX, de la Liga MX. Toluca contra Atlas a las dos del Este. Después, el México contra Colombia Femenil a las cuatro PM del Este. Y ya pa' rematar, pues, pa' los que les gusta el béisbol, pues, Texas contra Houston a las siete PM del Este, pa' que no se lo pierdan. ¡Ay! 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 ¡Tal día como hoy! En 1913 se funda en el Astor Hotel de Nueva York, la Federación Estadounidense de Fútbol, U.S. Soccer. Tercer lugar en el Mundial de 1930. Siete veces campeones de la CONCACAF a nivel masculino y a nivel femenino. Tres veces campeonas olímpicas y cuatro veces campeonas del mundo. Está celebrando 111 años de historia. En 1998, los Arizona Diamondbacks ganan su primer partido en las grandes ligas, derrotando a los gigantes de San Francisco por 4 a 3 para romper así su racha de cinco derrotas consecutivas, el peor récord para cualquier equipo de expansión en su primera temporada. En el 2010, los Blue Devils de Duke ganan el campeonato nacional de la NCAA, luego de vencer a la final jugada en Indianapolis a los Bulldogs de la Universidad de Butler por 61-59. El delantero Kyle Singler fue nombrado el mejor jugador del torneo y fue el cuarto título para Duke. En 1994, muere Kurt Cobain, líder y vocalista de la banda Nirvana. Tenía 27 años y había sido uno de los músicos más influyentes de principio de los años 90. Fue inducido de manera póstuma al Salón de la Fama del Rock ese mismo año. Además, está considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Se despide Gabriela Ramos. Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de TUDN Radio.